Los sombreros de paja toquilla vuelven a exhibirse y venderse en Montecristi. Este aquí ya es un proceso. Pablo Franco es la tercera generación de artesanos, cuyo producto no sólo mantiene una fina tradición, sino que cumple con la más alta calidad. Porque hay que hacer el remate, azocar, apalear, planchar el sombrero y ponerle las cintas por dentro, por fuera y el estilo. Las autoridades locales lograron conseguir la denominación de origen. En el Ecuador existen dos denominaciones de origen, la una que es el cacao y la otra que es el sombrero de paja toquilla Montecristi. Esta denominación de origen nos ha dado un impulso grande para todo el Ecuador para poderlo brindar y enseñar al mundo entero que nosotros tenemos un sombrero de calidad. Entre las artesanías que se elaboran en Montecristi están estos muebles que antes se hacían de mimbre. Y le llamamos fibra, fibra de papel grado. ¿Con esto se nos mueve? Sí, con esto ya después de que ya sale el rollo, nosotros ya nos dirigimos hacia la estructura de metal. La tierra de Alfaro es de gente trabajadora y manavita que retoma sus actividades tradicionales para recuperarse de las pérdidas que también registró Montecristi. Con imágenes de José Luis Rodríguez, Gustavo Espinosa, Ecuador TV.